Estamos en Logroño, en el patio del colegio, y vemos palomas como suelen estar. Y además de palomas, vamos a ver el monasterio de Suso, que se encuentra en La Rioja. Realmente es un modelo, en realidad, aumentada. El monasterio de Suso es patrimonio de la humanidad y tiene varios estilos arquitectónicos. Ahora voy a presentarlos para que veáis las posibilidades de la tecnología. Allí al fondo tenemos el ábside visigótica. Esta es la que es visigótica. Luego tenemos los arcos de herradura del estilo Mozart. En una segunda parte de nave que llega desde allí al fondo hasta este pilar. Y desde aquí salen arcos de medio punto con bóvida de cañón, que es un estilo puramente románico. Y aquí podemos ver una perspectiva de todo el conjunto. Aquí al fondo podemos ver las tablas, que son una réplica de las tablas de San Millán. Las originales se encuentran en el Museo de La Rioja. Y estas son las tablas. Con lo cual, dentro del modelo, podemos ir andando y ver un poco las posibilidades que tiene meterse en un edificio singular, modelado y con textura. Aquí vemos la cubierta de los aguas de la nave mozárabe. Y además podemos hacer una especie de slalom entre las columnas. Mientras vamos andando como si estuviésemos en la realidad. Bien, y una vez que hemos acabado nuestro paseo por el siglo X, salimos otra vez al patio y volvemos a ver a las palomas. Gracias. Gracias.